Día a Día Día a Día luchando por salir adelante No voy a esconder pelea, pero me pongo mi guate Sé que en este mundo hay gente que no quiere que avance Confío en mi talento y todo No lo tengo en el cáncer Positivismo y humildad En mi mente yo ya voy Todos son aspirados, toda la gente que quiere Lo que confían en mí, lo que siempre están allí Lo que me dan consejo para sobrevivir Lo que cuando canto con mi música le llega allí Y enseguida el corazón le empieza a latir Tienen que saber que esto no es fácil de vivir En este camino a veces tienes que sufrir Y si eres fuerte sigue tu vida Y llegarás hasta la cima Cuando la tengas, entonces cuidas Puedes perderla si es pa' vida Zapateras, un zapato solo tengo bien claro Así para la música y por eso la hago El camino hacia la fama es duro Para obtenerla, escúchame, llega la grande burro Lo que la consiguen con gran facilidad Habrán que los ojos que se pueden estrellar A ciertas personas en contra yo no tengo na' Oigo a lo que digo si lo quieren escuchar Lo que la consiguen con gran facilidad Habrán que los ojos que se pueden estrellar A ciertas personas en contra yo no tengo na' Oigo a lo que digo si lo quieren escuchar Yo solo quiero Que se escuche en el mundo entero Que mi esfuerzo no es por dinero Es mi música la que quiero Luchando día a día a día puedo Yo quiero Que se escuche en el mundo entero Que mi esfuerzo no es por dinero Es mi música la que quiero Luchando día a día a día puedo Lucho se acaba en la fama, es pasajera No olvides a tu familia que debe ser la primera Hay amigos que están en la buena y en la mala Nunca se olvidan de ti mientras sentas en la escala No te olvides, pana Lo que la consiguen con gran facilidad Habrán que los ojos que se pueden estrellar A ciertas personas en contra yo no tengo na' Oigo a lo que digo si lo quieren escuchar Lo que la consiguen con gran facilidad Habrán que los ojos que se pueden estrellar A ciertas personas en contra yo no tengo na' Oigo a lo que digo si lo quieren escuchar Yo solo quiero Que se escuche en el mundo entero Que mi esfuerzo no es por dinero Es mi música la que quiero Luchando día a día a día puedo Yo solo quiero que se escuche en el mundo entero Yo solo quiero que se escuche en el mundo entero Que mi esfuerzo no es por dinero Es mi música la que quiero Luchando día a día a día puedo Luchando día a día a día puedo Escucha muy bien lo que te vengo a improvisar Todo lo que quieras tú lo puedes alcanzar Si sigues luchando tú lo tienes que lograr Así que si hay un muro enfrente tú lo tienes que tumbar Escúchame brother, sigue pa' delante Todo lo que quieres está a tu alcance Piensa como yo, piensa positivo Pa' que veas que lo que quieres te mantiene vivo Te mantiene vivo Luchando día, día, día puedo Luchando día, día, día puedo Luchando día, día, día puedo Hoy te quiero pedir que regreses a mí Ya no quiero mentir, no puedo vivir sin ti Me siento un infeliz Te lo juro, no puedo ni dormir No, no, no Explícame por qué te marchaste así No pensaste mujer Me pusiste a sufrir Y nunca te apiadaste de mí Y nunca te apiadaste de mí Ahora yo sufro por ti Y pregunto a Dios Y pregunto a Dios qué será de mí No lo sé, no he vuelto a encontrar Así otra mujer como tú Que amé así Que amé así Que amé así Que amé así Tuve muchos amores, pero nunca otro igual, otro igual, otro igual Con tu forma de amar, otra que me controles, sí Y no me dejes escapar jamás Ahora yo sufro por ti, y pregunto a Dios que será de mí No lo sé, no he vuelto a encontrar, así otra mujer como tú Que amé así Que amé así Que amé así Hoy te quiero pedir que regreses a mí Ya no quiero mentir, no puedo vivir sin ti Me siento infeliz, sí Te lo juro, no puedo ni dormir No, no, no Quisiera tenerte otra vez y besar tu boca Ay, qué rico Mira bien que temblando estoy, por tenerte cerca No puedo permitir, que te alejes de mi vida Lo que siento por ti, es algo que no termina No hay final, no hay final Aún estoy enamorado de ti, no olvides el sol Aún estoy enamorado de ti, no olvides el sol Como la primera vez, hasta los huesos Amor, amor, amor Solo quiero que regreses Y así, amor, el tiempo pasó No pude evitarlo Yo te lo puedo asegurar, amor Pero en mí no murió el amor Supe alimentarlo Hablando de ti Recordando tu sonrisa En la mar Contigo soy feliz Cual pájaro con la brisa Al volar Al volar Aún estoy enamorado de ti No olvides el sol Así que como la primera vez Hasta los huesos Aún estoy enamorado de ti No olvides el sol Como la primera vez Hasta los huesos langu 둘 Estoy enamorado de ti No olvides el sol Así que como la primera vez Hasta los huesos Estoy enamorado de ti Me olvidas eso, así como la primera vez Hasta los huesos Aún me estoy enamorado de ti Me olvidas eso Así como la primera vez Hasta los huesos Aún me estoy enamorado de ti Me olvidas eso Así como la primera vez Hasta los huesos Amor ¿Escuchaste mami? Escucha esto, Mike Cómo te quiero, lady Cómo te amo, lady Cómo quisiera estar juntito a ti Decirte al oído Te quiero así Demostrarte que te puedo amar No soy culpable de esta situación Te quiero aclarar que no fui yo Quien tirado todo, lo dejó ¿Qué cambió de un día para otro? Después de tener todo Ahora me encuentro solo Quisiera retroceder el tiempo Y comenzar de nuevo Para no estar sufriendo 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 He estado allí cuando dos años tú cumpliste así Tus tres años tampoco lo celebré El otro día soñé que te perdí Que ni siquiera me conocías a mí Y te juro por Dios que me dolió Pienso que esto ya es demasiado Yo no he sido malo, no Quiero estar a tu lado Día a día Día a día Día a día se me pasa el tiempo Y entre más cerca estás amor Yo te siento más lejos Y como quisiera despertar Y a mi lado ya tenerte junto a mí Pero es solo un sueño corazón Cuando despierto estoy lleno de dolor Y no sé qué hacer Sin ti Hija mía yo puedo morir Puedo morir No, no aguanto más La soledad Me quiere matar Si tú no estás Si tú no estás Mi sueño es de llegar a buscarte Que me digas papito No, nunca deje de amarte De amarte De amarte De amarte De amarte De amarte Anda Eh Escucha de tu mano Escucha de tu mano Oh No me odies por ser moreno Porque el sol me miró No me odies por ser moreno Porque el sol me miró Soy candela Yo soy fuego Y en mi cuerpo está el sabor Soy candela Yo soy fuego Y en mi cuerpo está el sabor Hasta en la sangre me hierve Si de lejos escucho un sol Y 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 de lejos escucho un sol A su imagen y se me cansa, Dios a los hombres creó A su imagen y se me cansa, Dios a los hombres creó ¿Qué tal que sea Jesucristo? Te grito como soy yo ¿Qué tal que sea Jesucristo? Te grito como soy yo Te grito como soy yo Te grito como soy yo Todos los negros son blancos y tengo que decirlo es cierto Todos los negros son blancos y tengo que decirlo es cierto Un precioso lunar oscuro que me cubre todo el cuerpo Un precioso lunar oscuro que me cubre todo el cuerpo Que me cubre todo el cuerpo Que me cubre todo el cuerpo Quiero una morena capriquosa y bien sabrosa que me lo sepa mover Quiero una morena capriquosa y bien sabrosa que me lo sepa mover Que me lo sepa mover Que me lo sepa mover Yo quiero una morena capriquosa y bien sabrosa que me lo sepa mover Quiero una morena capriquosa y bien sabrosa que me lo sepa mover Que me lo sepa mover Que me lo sepa mover Un precioso lunar oscuro, que me cubre todo el cuerpo Yo quiero una morena capriosa bien sabrosa que me lo sepa mover Quiero una morena capricosa y bien sabrosa que me lo sepa mover 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 Que era una mentira, era una mentira Tú no me querías, tú no me querías Mentira, sí, mentira, sí Pura mentira Mentira, sí, mentira, sí Pura mentira Mentira, sí, mentira, sí Pura mentira Mentira, sí, mentira, sí Era una mentira, era una mentira Tú no me querías, tú no me querías Era una mentira, era una mentira Tú no me querías, tú no me querías Mentira, sí Mentira, sí Pura mentira Mentira, sí Mentira, sí Era una mentira, era una mentira Tú no me querías, tú no me querías No me querías, tú no me querías No me querías, tú no me querías Dame tu luna, dame tu sol Dame ya pronto tu corazón No te demores, por favor Me está matando el dolor Dame tu luna, dame tu sol Dame ya pronto tu corazón No te demores, por favor Me está matando el dolor ¿Sabes qué? Con una mirada me puede conquistar Y si no sabes por qué no te dejas amar Te preto que alguien se portó contigo mal Mal, mal, muy mal ¿Qué será lo que sucede? Piensa bien No sé qué tienes ¿Qué será lo que sucede? Piensa bien No sé qué tienes Tienes miedo, es verdad Yo te comprendo Así te imaginas que lo estabas presidiendo Y ya no más, no es otra más No hay una imagen, no tendrían en esta vida Otra oportunidad ¿Qué será lo que sucede? Piensa bien No sé qué tienes ¿Qué será lo que sucede? Piensa bien No sé qué tienes Dame tu luna, dame tu sol Dame ya pronto tu corazón No te demores, por favor Me está matando el dolor Dame tu luna, dame tu sol Dame ya pronto tu corazón No te demores, por favor Me está matando el dolor No te demores No te demores No me está matando el dolor No, 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 no No, no, no No, no, no Yo comprendo que mi amor lo que te pasó Pero es diferente de verdad de lo que tengo yo Este amor es verdadero El amor te muero Toma mi corazón Dime que soy tu amor Ya no puedes más, no lo ocultes más Déjame montarte mami lo que quiero dar Déjame decirte que te quiero Déjame montarte que mi amor es sincero Está matando Déjame decirte que te quiero Déjame montarte que mi amor es sincero Y siente mi corazón Déjame decirte que te quiero Déjame montarte que mi amor es sincero Sin ti me muero Déjame decirte que te quiero Déjame montarte que mi amor es sincero Sin ti me muero A tu lado mami lo que yo quiero estar Ven, no te paga que yo te voy a amar Sin ti me muero Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que mi amor es sincero Sin ti me muero Sin ti me muero Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que mi amor es sincero Sin ti me muero Dije que ya no más, que apartaría el dolor Pero ayer, al mirar tus ojos descubrí en ti Y en verdad, si me gusta todo, si todo de ti Ven, enséñame a vivir la vida Dame de beber y ver de tu piel prohibida Porque estoy enamorado de ti Déjame estar juntito a ti Oh, baby Oh, baby Oh, baby Qué rápido vas a decir Pero te tengo pendiente También tú debes de saber Que yo no te saco de mi mente Loco si, loco si estoy loco, si loco por ti Mi corazón me repite un nombre y me sabe a ti Ven, enséñame a vivir la vida Dame de beber y ver de tu piel prohibida Porque estoy enamorado de ti Déjame estar juntito a ti Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Con los ojos cerrados La hacía encontrar Como buscando a su amado En la eternidad Sabiendo que yo la amaba Y no pude alcanzar A decirle mi secreto Que hace tiempo la sabía amar Y solo queda decir Que un cobarde fui ayer Que nunca confesé a tiempo Lo que sentía mi piel por ti Ya no me puedo arrepentir De nada sirve ya Solo me quedará una cosa Hoy me toca recordar Hoy me toca recordar Hoy me toca recordar Cuando me miro al espejo Yo te vi allí Y para que yo te olvide Es imposible Tendría que morir Mi vida ya es un martirio Solo sin ti Cuando miraba a tus ojos Sabía que el mundo Era para mí Y a tu sonrisa se me fue Es difícil de alcanzar Porque la vida con la muerte No se pueden juntar jamás Ya no me puedo arrepentir De nada sirve ya Solo me quedará una cosa Hoy me toca recordar Hoy me toca recordar Hoy me toca recordar Hoy me toca recordar Con los ojos cerrados Nos fui a encontrar Como buscando a su amado En la eternidad